Los frijoles saltarines son originarios de México, de las zonas montañosas de Sonora, Sinaloa y Chihuahua. La ciudad de Álamos, en el sur de Sonora, es conocida por algunos como capital mundial del frijol saltarín. Se encuentran en zonas donde crece el arbusto que da las semillas. Estos arbustos son de 3 a 6 metros de alto. Son semillas del arbusto del género Sebastiania. Este tipo de semilla es de color café castaño. Tienen dos lados planos y uno convexo. Se encuentran en una vaina que mide menos de 8 milímetros de largo y cuando es verano se separan entre secciones y caen al suelo. En la semilla se ha puesto el huevo de una polilla. De este huevo nace una larva. Como podemos ver en el video, es como una mini oruga amarilla. ¿Qué hace que el frijol salte? La polilla es del género Siria y es conocida como polilla de frijol saltarín. En primavera las polillas salen de los frijoles del año anterior y depositan sus huevos en la flor del arbusto. Con el tiempo los huevos eclosionan y las larvas se dirigen a lo más profundo de la flor, quedando encerradas con el tiempo en las semillas. La oruga se come gran parte del interior de esta semilla hasta que madura y forma su pupa para poder ser una polilla, por lo que ocupa aproximadamente una quinta parte del interior. Esta semilla será su casa por aproximadamente 6 meses. Después de esto, en la primavera la oruga sale convirtiéndose en polilla. Y esto se repite. La polilla muere un par de días después de que salió de la semilla. El frijol se mueve debido a la reacción a la luz y al calor. La larva puede deshidratarse dentro de la semilla cuando las temperaturas son muy altas y puede morir. La oruga se sostiene de la pared sedosa del frijol con sus patas y hace restallar su cuerpo golpeando el frijol, impulsándolo hacia cualquier dirección. Esto hace que el frijol salte y se mueva algunos centímetros. Cuando sostenemos un frijol en la palma de la mano, el frijol se calienta y la larva comienza a moverse jalando los hilos de seda que la sostienen y provoca esos saltos. Cuando se agita un frijol y se escucha que golpea algo sólido, como un sonido seco, la larva ha muerto. Si la larva cuenta con las condiciones adecuadas, como por ejemplo la humedad, puede vivir lo suficiente para llegar a la fase de pupa. Por el año de 1960 se vendieron en paquetes un juguete de plástico de frijoles saltarines, en una especie de cápsula similar a la medicina. En el interior de la cápsula tenían una esfera metálica, y cuando se inclinaba la superficie en donde estaba la cápsula, la esfera rodaría hacia el otro extremo, haciendo que la cápsula se moviera, y de esta forma se simulaba el salto del frijol. ¿De qué otra forma conocen a estos frijoles?